Y mire, yo ahora le quiero contar de estas famosas estrellas Michelin. Ya ve que aquí platicamos ayer de un evento así que está sucediendo acá en la Ciudad de México. Estas estrellas Michelin son un distintivo de excelencia, de calidad en la industria restaurantera. Obtenerlas no es nada fácil, es todo un sistema y muy riguroso. El máximo reconocimiento son tres para obtener una. El lugar debe contar con una cocina de gran calidad. Pasar por la aprobación de cuatro inspectores nacionales. En la segunda se debe pasar por la visita de 10 inspectores más, nacionales e internacionales. Y la tercera se obtiene tras varias visitas. Se renuevan cada año, así que una vez obtenidas no se puede aflojar ni poquito en la calidad, absolutamente en nada. Así se trabajan las estrellas Michelin. Y en México la primera taquería en obtener una de estas estrellas es, le decíamos ayer, vamos precisamente ahí a esta taquería, nos vamos a enlazar en un momento al Califa de León. Brenda Salas, ¿ya estás ahí en el Califa? Claro que sí, Cristal, ya estamos aquí en la taquería. El Califa de León, justo como lo mencionabas, ganó una estrella Michelin, un distintivo que no se otorga a cualquier restaurante. Y esta es la primera taquería que lo recibe. Híjole, yo los quiero antojar, aquí están mis taquitos, ya después de una hora y media formada, tengo en mis manos estos deliciosos tacos. Vean nada más la fila tremendísima que está. Híjole, a ver, vamos a acercarnos aquí a preguntar, ¿cuánto tiempo llevan formados? Como una hora. Más o menos. Más o menos como una hora. ¿Ya había venido aquí antes? No, es primera vez. ¿Y por qué vino? A ver, cuénteme. Porque lo vimos en las noticias y se veía muy rico y dice, mi esposo, ¿quieres ir a almorzar? Luego pues vamos. Perfecto. A probar, a ver qué tal están. Pues nosotros vamos a probarlos ya, ahorita ya aguantes un ratito más, muchas gracias. Vamos a probarlos, Cristal, porque yo ya vi aquí a mucho salivar, ya le pusieron su cervecita. Tú presumiéndole a la señora tus tacos. Pero ya le va a tocar, ya le va a tocar. Ya mérito, ya mérito. Fíjate que yo también pensé en ir a visitar esta taquería ayer por la tarde o tal vez hoy, pero ya estoy viendo las largas filas que además lo imaginé, ¿no? Tras obtener este distintivo. Ya está temblando. Venga, venga, para que nos describas ese taco. Nada más antes de probarlo, quiero comentarte que los tacos son de bistec, de costilla, de chuleta y de gaonera. Entonces, están bien servidos, híjole, es que no me los quiero acabar. ¿De qué pediste tú? ¿De qué pediste? Estos son de costillita y uno de costilla, uno de gaonera y otro de bistec. Muy bien. Vamos a probarlos ahora, sí. Este es el momento más esperado por mí, por supuesto. Venga. Ahí voy. Nos antojas nomás, sí. Aquí el señor me dio. Salivó el señor. Qué mala eres. Así estamos todos aquí en el foro, ¿eh? Muchísimas gracias, Brenda. Sigue sufriendo. Venganse a probar. Ya estaremos visitando, por supuesto, el Califa de León con su distintivo, una estrella Michelin, imagínese. Ahora vamos con mi querida Adriana Treviño. Ella nos alivó porque ella es vegetariana, vegana, no sé, el caso es que no come carne. No irías a estos taquitos, ¿verdad? Pues espero que tengan una opción vegetariana, por lo menos. Hay que ir a averiguar. Tenemos que ir a checar eso. Veamos. Veamos.